Arrancamos hoy hablando de discusiones porque discusiones hubo siempre y las hay entre gente que piensa distinto entre gente cercana entre gente no tan íntima claro hay discusiones desde en una familia hasta en un país en una familia se dirimen distinto en un país hay que incluir mediaciones representaciones porque es mucha gente para ponerse de acuerdo pero lo que hay desde que existe la lógica son formas de discutir y en general en el debate público lo que había era argumentos que se escribían de un lado del otro con más o menos virulencia con más o menos vehemencia y luego se terminaba decidiendo a veces de un modo más autoritario a veces de un modo más democrático pero cada sociedad a lo largo de la historia se dio mecanismos para dirimir esas diferencias cuando dos argumentos se contraponían y por ejemplo proponían rumbos distintos para una sociedad para un gobierno o para incluso un grupo humano puede ser como se discute en una asamblea en una universidad tomada en un sindicato como se discute en un hemiciclo parlamentario como se discute en una cooperativa incluso en el directorio de una empresa ahora lo que empezó a pasar en la era de la posverdad las redes sociales y las ultras derechas respaldadas por magnates de plataformas es que esa lógica cartesiana en la confrontación de argumentos la idea de una tesis una antítesis y una síntesis todo eso entró en una crisis irreversible y entonces los que empiezan a ganar las discusiones son los que te enloquecen los que te ponen a discutir cosas que no tienen sentido como si vos le preguntaras che llueve y te responden 73 y si no le preguntas a alguien si llueve y te responde 73 te quedas así como que te quedas como paralizado como el ciervito con encandilado por la luz de la camioneta que lo va a pisar bueno es un poco lo que siento que nos está pasando con una dirigencia que apela todo el tiempo a esa artimaña enloquecedora el otro día les hablé de lo enloquecedor que es muchas veces el discurso oficial de cómo decir una cosa un día todo lo contrario dos días después y acusarte a vos de que hiciste lo que en realidad hacen ellos es parte de la estrategia para tenernos discutiendo una cosa distinta todos los días como hacía bolsonaro en brasil un escándalo distinto todos los días mientras lo que verdaderamente quieren hacer que es sacarle dinero recursos derechos a un montón de gente para concentrar dinero y recursos en una pequeña élite bueno para que eso ocurra sin problemas para que eso mientras ocurre eso todos estén distraídos con otra cosa ayer en un momento luminoso en la tarde de tn un móvil cruzó a isabel gonzález puente presidenta del centro de estudiantes de filosofía y letras de la uva con ramiro marra ramiro marra es legislador porteño por la libertad avanza es un tipo con el que resulta muy irritante conversar y discutir yo por ejemplo una vez lo entrevisté largamente estuvimos hablando de un montón de cosas súper importantes y en un momento él hizo alguna alusión a su camisa yo bromeé con que era negra como la de los fachos de mussolini y a partir de ahí todas las veces que me habló me habló de que a mí no me gusta cómo se viste él como si fuera esa la principal de diferencia o la discusión que estábamos teniendo en ese momento claro esa forma de recortar la realidad y de tirarla todo el tiempo al lateral te vuelve loco en un momento no no sabes qué responder porque te enferma te enloquece bueno esta militante estudiantil isabel gonzález puente repito para mí encontró el antídoto le hizo un par de preguntas certeras sobre el tema que es realmente importante en estas horas que es quieren apagar la universidad pública quieren cerrarla o no ramiro a favor de las auditorías de las universidades por supuesto yo no solamente tiro tweets y me ridiculizo en los redes como otros que son funcionarios del gobierno yo prefiero saber de lo que hablo y discutir con argumentos y no solamente gritar auditorías porque si cuando si supieras cómo funciona la educación superior sabrías que las auditorías internas ya las se realizan las universidades públicas y que si ustedes quieren que haya más auditorías en las universidades tienen que garantizarlo ustedes son el gobierno nacional garanticen que hay una designación en el organismo que tiene que garantizar las auditorías no por los estudiantes no hay ningún problema estamos completamente de acuerdo con eso ahora dejen de usar esa excusa para destruir nuestro futuro para destruir la universidad pública que ya los argentinos le dijimos muchísimas veces que queremos defender no tiene no es una cuestión fiscal esto es una cuestión bueno él todo el tiempo la interrumpía le decía isabel isabel gracias gracias porque no tenía nada que agradecer pero le tiraba así auditoría auditoría y entonces que se auditen algo parecido a lo que hizo ayer luis caputo también en el coloquio de idea en mar del plata claro unas cosas no tienen nada que ver con la otra o si tienen que ver porque tienen que ver con el presupuesto pero nadie niega la necesidad de auditar los fondos universitarios a tal punto que yo mismo hice una investigación muy profunda y durante mucho tiempo muy trabajosa sobre los curros de quienes entonces conducían la universidad pública y ahora todavía la conducen en el caso de la uva en el hospital de clínicas ahora la solución a a un negociado con laboratorios amigos en el hospital de clínicas es cerrar el hospital de clínicas bueno da la sensación de que no la discusión entre isabel y marra siguió de la siguiente manera yo no te recibiste una facultad de mucho nivel académico por suerte yo curso una facultad de filosofía y letras que está reconocido internacionalmente por su alto nivel académico se hacen que universidad me recibió si 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 en la de salvador porque ya sabes sabes todo sobre mí muchas gracias no sabes que estás tan informado me fijé en wikipedia sos mi representante y en qué universidad ah mira si yo soy formada que estás es sabés dónde vivo también solamente donde me recibí No, solo me fijé tu título que parece medio trucho Ponete a estudiar Si vas a la universidad, estudia Estudio, me quedan nueve materias No es tan importante No es tan importante donde estudie yo Hay cosas más importantes Si es importante porque tu carrera parece medio un chamucho No es tan importante Bueno ¿Sabés a dónde vivo? Le pregunta en un momento como si Lo estuviera espiando o algo así Es un representante del pueblo Cuyo currículum está colgado en el sitio del Congreso Y esa forma de desviar la discusión De vuelta, de tirarla al lateral No busca otra cosa que irritar al interlocutor Pero para el discurso público es muy destructivo Porque no es lo mismo lo que diga un legislador O un funcionario del gobierno Que lo que diga un ciudadano de a pie Y no tiene la misma responsabilidad A la hora de sosegar De calmar los ánimos Un presidente o un ministro Que un ciudadano de a pie Cuando el ministro tira que son todos burros Los otros economistas O que Dice que los gobernadores Le dicen que con esta mujer No quieren saber más nada Refiriéndose a Cristina Kirchner Bueno Introduce una retórica Que en muchos casos Algunos que se quejaban de El kirchnerismo en el poder Por sus modales Bueno, están replicando Pero están replicando a una escala Que hasta ahora no habíamos visto nunca Con un agregado El agregado de que Este enloquecedor método De discusión Tiene una violencia inusitada Y tiene detrás la violencia del ajuste Que puede dejarla, por ejemplo A Isabel, la chica que hablaba recién Sin recibirse A nueve materias De graduarse en una universidad En la que estudia hace años ¿Por qué digo violencia? Porque una concejal Por Quilmes Una concejal de la ultraderecha De la libertad avanza Es la que apañó A los que le tiraron gas pimienta A los estudiantes De la universidad de Quilmes Ella se llama Estefanía Albacetti Y Albacetti habló hoy con Ernesto Acá Y ahora quién podrá ayudarnos Escuchá el tono Con el que habló De los que critican al gobierno O los que critican el ajuste En las universidades No es verdad Que un día alguien Empezó a decir Zurdos de mierda A pobres chicos Que estaban sentados En el pasto Tocando la guitarra Desde la campaña Desde la campaña Zurdos de mierda Pelitas censuradas La izquierda Ha sido muerte En el mundo Históricamente ¿Para dónde corrió la gente Cuando se cayó el muro de Berlín? ¿Dónde escapó? ¿Dónde fue a buscar refugio? Porque con la izquierda No fue Ese es el tema La izquierda ha sido muerte El nazismo es de izquierda El nazismo es de izquierda Empiezan a decirnos Facho Y por supuesto que sí Ah, mira Este autoritarismo De eliminar Al que piensa diferente De anular completamente Al que pone en peligro Tu ideología Eso es nazismo Eso es fascismo Y es la izquierda Por más que quieran contar La historia al revés No vamos a permitir Que dejen de lado Que los terroristas Que ponían bombas En los jardines de infantes No tenían ideología libertaria Tenían ideología de izquierda Eso es la izquierda Es violencia Y es muerte históricamente Y en nombre de esos muertos No vamos a llamarlos De otra manera Los que tenían ideología Parecida a la que Está llevando adelante El gobierno En materia económica Eran los militares Los genocidas De la última dictadura Claro Para la concejala Para Estefanía Albacetti Lo más fácil es Asociar a la izquierda A la muerte Pero Le importa tampoco La realidad Que Termina diciendo Que el nazismo Era de izquierda El nazismo Que fue el epítome De la ultraderecha De los fascismos Lo más lejos Que llegó Un modelo autoritario Y que además Bancaba El capitalismo En la historia De la humanidad Claro Es medio orwelliano Es lo que Orwell En 1984 Caricaturiza Cuando el gobierno Ese totalitario Decía La guerra es la paz La libertad Es la esclavitud La fuerza Algo así como Bueno Todas contradicciones Esa contradicción Permanente De a ratos Puede ridiculizarlos A ellos Que esgrimen Ese argumento Pero lo que Principalmente hace Es enloquecernos A todos Y es muy difícil Salir de ahí Por eso No quería dejar De destacar Lo de Esta militante estudiantil Que puso Los puntos Sobre las IES Y le preguntó A un tipo Que está acostumbrado A tirarla al córner Por lo que Realmente importa ¿Quieren cerrar La universidad O no? ¿Le van a dar respuesta A los estudiantes Ya diría yo Cientos de miles Millones Quizás Sí Porque de los Dos millones de estudiantes Que hay En la Argentina La mayoría Está movilizada ¿Le van a dar respuesta A ellos? ¿Sí o no? Es pregunta Pasaron cosas Con Alejandro Bercovich En Radio con Voz